La Autoridad de San Luis Acatlán que dirige a Dair Hernández Martínez, acompañado por el Cabildo, llevaron a cabo la toma de protesta a 110 comisarios municipales y delegados de colonias por el periodo 2024-2025 con el tradicional entrega de bastón de mando que simboliza el reconocimiento de la autoridad que representan. Y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes de su encargo, Si no lo hicieran así, que sus representados se los demanden. Muchas felicidades. A Dair Hernández Martínez exhortó a seguir trabajando en coordinación y a unir esfuerzos para llevar más beneficios a sus comunidades y colonias. Que no hay mejor camino que la comunicación y el diálogo para encontrar los acuerdos necesarios para que nuestros pueblos sigan avanzando. Les reitero que este trabajo y este servicio que venimos a dar a nuestro pueblo va a seguir de la mano y en conjunto. Asimismo, los pueblos originarios de la zona mixteca, atlapaneca y mestiza recibieron el bastón de mando por parte de la Autoridad de San Luis Acatlán. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.